Estoy en Baroda, en una población de la provincia de Gujarat, en la India. Hay un colegio que se llama International School, un colegio así muy viejito, que me ha invitado a dar una especie de... una presentación sobre mi proyecto a unos niños de edades así de 14 años y tal, o incluso inferiores. Estoy a punto de entrar en el salón de acto. Y es una tontería porque son niños pequeños, pero es que es cagada. Y estoy así de esta guisa, con mi bicicleta. There's no ramp here, you will have to go to the motorcycle. So you want me to get in the place there? No, no, no. Yeah, okay. No, I like to record everything that I do, you know. Also, there are stairs there. Yeah, there are stairs. Gracias por ver el video.